¡Hola chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les voy a hacer un facial especial con esta toalla de Mussolini. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con esta, es nueva, es una talla facial, toalla facial de Mussolini, de limpieza. Aquí les voy a dejar el código de donde la pueden comprar. Obviamente ya saben que es de Oriplay. Aquí viene el manual, pero en la parte de atrás venía también cómo se utiliza. Primero la vamos a humedecer, luego la vamos a llenar con agua micelar y vamos a lavar la cara. ¡Ya vengo! Ya estando húmedo, vamos a poner agua micelar. Obviamente esta limpieza extra a la limpieza que hicimos antes. Recuerden siempre aquí en mi canal tengo cómo limpio mi cara con los exfoliantes, ya sea de Pure Skin o de Love Natural. Estamos enjuagando la toallita de Mussolini en el trastecito. El agua queda como colorado, color cuando lavas el arroz. Y ya exprimida, nada más. Vas a dar golpecitos suaves. Y pues esta se tiene que lavar con un poquito de jabón suave o con abundante agua y listo. Se seca para volver a utilizar. Ya se secó mi carita y les traigo estas bellezonas. Son las mascarillas de Love Natu. En el catálogo pasado venía que si comprabas esta, te regalaban estas dos. Pero llegó un día de venta nocturna y venían todas estas junto con la toallita que utilicé en $69 pesos. Entonces, no pude desaprovechar porque me encanta hacer mascarillas. En la cajita de información les voy a dejar para que sirve cada una y los códigos para que puedan pedirlas. Pero las que voy a utilizar va a ser la de cacao. Este va a fortalecer efecto fortalecedor en la piel. Es ideal para piel opaca. Esta de extracto de arroz y té blanco es ideal para todo tipo de piel. Es para limpieza profunda. Y este es una de naranja con higo. Ideal también para todo tipo de piel. Y va a ser un efecto radiante. Vamos a colocarlas en zonas estratégicas del rostro para que haga efecto como debe de ser. En los videos nunca estoy sola. Está el marido prospectando. También trabaja en Oriflame. Chicas, no pueden estar solas en esto. Y pues vamos a poner esta de naranja con higo. Gracias. 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 Pues ya. Hice un tutifruti yo aquí que este pues no tengo un espejo de fondo pero me estoy guiando lo mejor posible. Puse el de té y arroz en la zona T porque es para una limpieza profunda. El de cacao para piel opaca. Lo puse aquí arriba. Y el de higo y naranja. Para iluminar lo puse aquí y aquí. Bueno, lo puse un poquito en todos lados. Vamos a esperar diez minutos, enjuagamos y ya les cuento cómo me fue. Ya pasaron los diez minutos, ya me enjuagué la cara. La verdad, cuando estuve removiendo todo, la parte de la zona T fue la que más tardó en salir porque se seca y se te hace la piel así como piecita. Esto de aquí, lo de cacao, queda así como súper cremoso. Y lo de naranja es como más fácil de quitar. Queda fresca la piel, queda suavecita. Te queda como el aroma más de cacao que cualquiera de las otras. Pero te queda súper suave la piel, fresca. Y la verdad que sí sentí que se aclaró un poquito. No sé ustedes, a lo mejor ahorita por la luz, pero así se me ve la cara lavada. Y yo estoy muy contenta. Están súper ricas. Son mis favoritas, ya les había dicho. Y pues espero que se las compren con descuentos. Chicas, chicos, es tiempo de cuidarnos, de quedarnos en casa y pues cuidar también la economía. Y pues hasta aquí sería todo. Espero que les haya gustado estas recomendaciones de mascarillas. Les voy a hacer el otro video con las que hacen falta. No olviden suscribirse. Piquenle a la campanita para que vean cada cuánto estoy subiendo videos. No tengo un día en específico porque ando así a full ocupadísima y más ahora en campaña 8. Que no se te olvide que puedes ganarte muchos premios que te los voy a dejar al terminar este video para que si te gusta alguno, por si necesitas alguno, por si te hace falta, por si quieres ganar algo, pues no olvides contactarme. Y estoy muy contenta porque espero que te haya gustado. Adiós. Nos vemos a la próxima. Bye.